La maestra observó a Roberta. Parte de su cara dejaba al descubierto una lesión. Al preguntarle a la niña, ella aseguró que se había caído en su casa. Su maestra no le creyó, pidió que le tuvieran confianza y la niña lo contó. Así lo dejó plasmado en su reporte la maestra Ana Karen de la Garza. El texto firmado el día 19 de junio dio pie a todo. Como lo que trae, todas las diligencias que hemos hecho y los antecedentes del caso que tenemos, vimos el aviso de la Procuraduría y ellos nos dieron la indicación de que los menores se han resguardado. No te los voy a dejar. Bueno, nomás no se los voy a dejar. A las 8.30 de la mañana de ese 19 de junio, la escuela primaria Juan Rodríguez levantó un acta de hechos. En ella, Juan Diego de Jesús Moreno, director de la escuela, le hizo del conocimiento a la señora Yulisa Salazar García que su hija presentaba un golpe en la cara y la menor refería que su papá le había pegado. La carta fue firmada por Yulisa y se retiró. Horas más tarde, las autoridades escolares le dieron vista al DIF municipal, un empleado de esa dependencia, a quien describen como altanero y prepotente, se entrevistó con ellos y de allí todo fue muy rápido. El nombre de Yulisa Salazar y de Sergio Eduardo ya era conocido por las autoridades. En el mes de enero pasado, Yulisa y su esposo habían aceptado cuidarle dos niñas a un trailero desconocido. Él llegó un día y sin conocerme, porque yo tampoco lo conocía, me dijo que si por favor le hacía el favor de ayudarle a cuidar a sus hijas, porque su mamá las había abandonado y que nunca se había hecho cargo desde que nacieron y que su familia no lo quería ayudar a cuidarle a las niñas. Y yo accedí porque me dio sentimiento y me dio lástima ver a las niñas así. Y yo le dije que sí, yo se las cuidaba, ¿verdad? Uno pues actuó de buena manera. Y así pasó, me empezó a dejar a las niñas, las niñas convivían con mis hijas, jugaban y yo también les compraba cosas y todo. Pasó varias semanas que las cuidé y el señor se empezó a ir de trailero, de viaje. Y luego me las dejó un mes, un mes sin dejarme dinero para pañales, ni leche, ni nada. Mi esposo y yo fuimos los que nos hicimos cargo de las niñas, o sea, de todo, todo. Y él mandaba mensajes, pero nunca, de hecho a veces él dormía aquí en el trailer, en el charro, y nunca venía de qué a pasar con ellas la noche o algo, no, nada. A mi esposo le decía que le compraba pañales y que después que llegara él de viaje, o sea, le pagaba. Y nunca, o sea, nunca hizo, nunca le pagó, nunca nada. Y a mí me echaban la culpa de que yo les había pegado a las niñas, de que todo lo que subieron en redes sociales me echaban a mí la culpa, cuando en sí el que hizo todo eso fue el papá. Y este, porque yo a las niñas se las entregué bien, hay testigos donde las niñas estaban jugando ese día en la noche, cuando llegó el papá, este, yo ya las había dado de cenar a las niñas, ya las había bañado, las había cambiado para cuando el señor llegó. Las niñas se fueron muy bien, de que peleaban aquí ellas, sí se peleaban entre ellas como hermanas, pero, o sea, nunca, nunca les hicimos ni de menos ni nada, o sea, siempre las tratamos como una más de nuestras hijas. Y pasó una semana y fue cuando nos pusieron la denuncia, que me llegó el citatorio que, que fuera, que fuera para, para declarar. Y este, y hasta ahorita, o sea, yo soy como testigo de que todo lo que sufrieron. Esas niñas presentaban rasgos de maltrato infantil. Una de ellas presentaba una lesión en la misma mejilla que los maestros habían detectado en junio pasado a Roberta. En la Relatoría de Hechos de la Escuela, la maestra Ana Karen reveló que en el mes de septiembre del 2022, Roberta llegó con una lesión en uno de sus brazos. La lesión parecía como si se le hubiera pegado con una vara. En ese entonces, la niña confesó a la maestra que su papá le había pegado con un gancho. Y de esa lesión, también le habían mandado llamar a Yulisa para que explicara los motivos de la agresión. El relato que más impactó a los maestros es el que ofreció la abuela de Roberta, mamá de Yuli, quien a decir de la maestra, llegó hasta el plantel educativo para advertir que su nieta sufría maltrato por parte de su padrastro. Los testimonios fueron redactados y enviados a las autoridades correspondientes. Es importante señalar que, cuando se les preguntó a la familia de Yulisa por esta carta, ellos negaron todo. Para tratar de confirmar la versión de la caída de Roberta tras salir de la alberca, fuimos hasta la comunidad El Álamo, en Santiago. Allí, en su domicilio, nos entrevistamos con las tías de la niña. La familia de las niñas, los padres, aseguran que las niñas, que la niña mayor, Roberta, se cayó. Así es. ¿Qué es lo que pasó? ¿Usted estaba aquí ese día? Sí, yo ese día estaba aquí sentada precisamente, estaban jugando en la alberquita, entraban y salían, y yo les hablaba de que no se salieran porque se iban a caer. Ellas seguían como que iban jugando, la niña de repente, se salieron las dos, y yo nomás escuché que lloraron, que lloró ella, más que todo ella. Y luego viene para acá y me dice, tía, es que me caí. Le dije, mija, te dije, te dije que te ibas a caer. Le dije, y luego, dijo, mami, ya me puso pomada. Le dije, ah, bueno, pues ahorita se le quita a mi hija el dolor. Y luego viene la chiquita, la hermanita, la Regina, la que tiene tres años, y dice, es que mana cayó, cayó mana. Le dije, sí, mi amor, ya me dijo tu hermana que se cayó. Ah, menos, menos, y así. Pero usted no vio exactamente el momento. Yo, o sea, yo vi cuando estaban jugando en alberquita, pero no vi cuando se cayó porque fue en la entrada a su casa. Ah, ok. O sea, oí cuando la niña lloró, pero no la vi exactamente cómo cayó. Pero no escuchó un manajo, así que el señor le había golpeado. Pues sí se oían golpes y todo, pero pues como cada rato ellas tiraban cosas y todo, pues yo dije, algo se les cayó. Hasta que no lloró la niña y ya pregunté yo qué fue y la niña vino y me dijo que ella se había caído. Es falso todo lo que dice. Nosotros estamos casi a diario aquí porque cuidamos a mi hermana. Es falso. La niña es inquieta, pero como es inquieta, es tranquila, es obediente, porque es muy obediente. La niña ese día llegaron de la escuela, bueno, no había escuela, era sábado. Era un sábado 17 de junio, estaba jugando con su hermanita en la alberca. Estaban jugando niñas normales. Entraban y salían al agua y así, ¿verdad? De rato la niña se salió del agua, la vimos, estábamos sentadas aquí. La vimos que se salió del agua y de ratito vimos que lloró. Y luego le digo a mi hermana, se oye que llora Roberta. Y luego sale la niña y le dice, ¿qué pasó, Roberta? Me caí, tía, le dice a mi hermana. Me caí, tía. Y luego, hijo, me pegué aquí en la cara, me resbalé en el escalón al subir ahí a su casa. Ese día el papá de la niña no estaba aquí. Su papá, el padrazo, como quieran llamarle, andaba jugando fútbol. Sergio nos mostró el sitio en donde asegura se golpeó la niña. Mire, pues aquí fue donde la niña se cayó. Aquí fue donde prácticamente cayó mi hija, se resbaló con ese escalón. Aquí fue donde les decía yo que podían medir la dimensión de una, de ahí a la herida de mi hija, que traía en su boquita. Pues aquí está el pasillo donde venían corriendo mis dos niñas. Esta, pues esta es una ropa que mi señora, pues vende, pues para sostener un poco, toda esta ropa también es, mi señora vende aquí afuera de mi casa. Y vamos los domingos al mercado de Montemorelos a vender. Pues acá está el patio y pues esta es la alberca que le compré a mi hija para que se divertieran por estos calores. Esta es la cara de ella. Este es el golpe, la lesión, la describe este médico. Expertos consultados explican que es poco probable que esta lesión fuera provocada de la manera como lo explica el padre. Pero advierten, solo un forense podría precisar cómo pudo ser causada esta herida. Tras el aseguramiento de los niños de Yulisa y Sergio por parte del DIF estatal ocurrido el 19 de junio, su familia no aportó de inmediato la red de apoyo, la cual serviría para que los niños fueran entregados de manera temporal a algún familiar cercano. Fue hasta el 6 de julio cuando estos nombres y domicilios fueron aportados por los padres de los menores. Sobre la lactancia materna a la que se asegura se le ha restringido, quedó establecido desde el mismo 19 de junio que la bebé de un mes de nacido era alimentada con fórmula láctea. En entrevista con el médico, ella aseguró que alimentaba a su bebé con leche NAN-1 Comfort y que le daba 4 onzas cada 3 horas. En sus últimas tres visitas para dar pecho a la menor, Yulisa no suministró leche materna a la bebé, pues su pecho no generaba lácteo. Las niñas están a punto de ser entregadas a la red de apoyo que aportaron el 6 de julio. Solo falta concluir algunos trámites. ¿Ustedes creen que este caso de alguna manera les está afectando ahora en la situación que están viviendo? Sí, yo digo que sí. Pues la verdad sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Yuli? Porque a mí cuando yo voy al DIFA que me entrevisten, me dice la licenciada que a mí me la resguardaron más que todo por el antecedente que yo tenía ese, pero como yo le dije yo no soy demandada, yo soy testigo de lo que las niñas sufrían. Dije de lo que ellas nos platicaban que les pegaba su papá. De hecho, nos comentaron una vez a nosotros que las niñas las interrogaron y que le preguntaron porque como le digo, le decían mamá y papá. Oye, te paga tu papá Sergio, te paga tu mamá Yuli. No, no, me pega mi papá Toño con el cinto. Eso es lo que decían las niñas.